Por cada una de sus calles Sientes el embrujo andaluz Estoy hablando de Ronda Ronda, la novia del sur Es bosque rondeño Con su pinza par de ronda Con su mirada hacia el sur Eres envidia, eres luz Ronda en mi corazón Ronda en mis pensamientos Ronda en mis alegrías Ronda en mis sentimientos Los amigos, los paseos Por esa ciudad chiquita Lo impresionante del tajo Y sus mujeres bonitas Volveré una y mil veces Le cantaré mil poemas Recorreré sus plazuelas Ronda en mis noces Ronda en vela Ronda en mi corazón Ronda en mis alegrías Ronda en mis lentas Ronda en mis alegrías Ronda en mi corazón Ronda en mi corazón Ronda en mis pensamientos Ronda en mis alegrías Ronda en mis sentimientos Los amigos, los paseos Por esa ciudad chiquita Lo impresionante del tajo Y sus mujeres bonitas Volveré una y mil veces Le cantaré mil poemas Recorreré sus plazuelas Haré mis noches de ronda en vela Ronda en mi corazón Ronda en mis pensamientos Ronda en mis alegrías Ronda en mis sentimientos Por cada una de esas calles Sientes el embrujo andaluz Estoy hablando de Ronda Estoy hablando de Ronda Ronda La novia del sur Ronda en mis pensamientos Gracias.